Antes, ya comprendí que el mundo no era sin ti Antes, yo ya viajé, por lados que ya imaginé Cuanto te agradezco, la llegada, los saludos Los paseos, las miradas y lo bien que lo pasaba Ya me salé, con el tiempo olvidé Guardé los llantos y salí de ese cuarto Cuando pensó que el mundo cambiaría Cuando soñó conmigo todavía Cuando dijo que no le gustaría más Y se fue robando un pedazo de mi cadena Antes, ya comprendí que el mundo no era sin ti Antes, yo ya gasté Amores que yo ya solté Cuando pensó que el mundo cambiaría Cuando soñó conmigo todavía Cuando dijo que no le gustaría más Y se fue robando un pedazo de mi cadena Cuando pensó que el mundo cambiaría Cuando soñó conmigo todavía 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 Gracias por ver el video.